Música No bien juntamos a Antora, ¿no? Si, estaba arriba Estaba justo donde esta subiendo Desde que cerramos todo Ahí disparó con cierta dirección Ahí, ahí, ahí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, hay tres snipers, ¿verdad? Ah, me agarro No, no, no No, no No, no No, no No, no Si, vamos al puente y nos montamos desde ahí A lo mejor desde aquí arriba Ahorita van a venir para aquí por la máquina Ahí vamos a tener ventaja para cuando acceden de ahí No, no No, no 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 Aquí al otro lado de la mesa. Ah, perro, maldito. ¿Dónde están? Puto hijo de perra, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi cuando me disparó. Ya, bajeamos. Ya, bajea, la otra está abajo. Ahí, güey. Ya me bajaron. Ahí, ahí, ahí hay dos güeyes. No, un güey nada más. ¡No! ¡Jala, déjale que me están debiliendo acá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pues nada más, salte al Spider-Man! ¡No! 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 No se puede matar Ah esta reviviendo a sus compas o si los remataste? Si los rematé Ay a huevo que fue